de Nicky Jam, le metimos cumbia, le metimos reggaetón, la cumbia es un ritmo mundial, ¿no? Y pues hicimos este tema y ahora pues en tres semanas tenemos ya, sobrepasamos los 40 millones de views. Sí, va súper bien y ahora la gente está usando la canción oficial como la canción oficial de Zumba, de las clases de Zumba. De aquí de República Dominicana hay un muchacho que se llama Pedro y estaba en las Filipinas haciendo un tipo duro de Zumba. Sí, sí, es duro de Zumba, Pedro. Zumba, Pedro, y el tipo hizo un video en las Filipinas como con 100 personas allá bailando la diabla, o sea que se fue viral, ahora mismo el tema se fue viral en lo que es todo lo que tiene que ver con Zumba.